¿Cómo andás? Ya en vídeos anteriores te expliqué cuál era el mejor sistema SuperSor de ruidos que podías comprar para tu pedalera o rack, pero a razón de esto me empezaron a llegar muchas preguntas diciendo mira, yo tengo este sistema que vos recomendás, pero realmente no me gusta cómo suena, no me gusta cómo responde, hay algo que no está bien, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Sabés cuál es el problema? Que no lo estás conectando correctamente. Y obviamente ahí me surgieron más preguntas o me hicieron más preguntas diciendo ah bueno, pero entonces, ¿cómo es que se debe conectar un noise gate correctamente? Súper interesante e ideal para respuestas en un minuto. Al momento de conectar tu noise gate tenés que entender que hay dos tipos de pedales o racks diferentes, los que se conectan con dos cables como cualquier pedal o los que se conectan con el método de cuatro cables. En el caso de los supresores de ruido que se conectan con cualquier pedal, es decir, solamente con dos cables, lo vas a tener que conectar siempre después de la última etapa de distorsión. Si tocas solamente con pedales sobre el canal limpio de un amplificador, lo vas a conectar después del último pedal de drive. Si la distorsión la está generando tu amplificador, lo que vas a tener que hacer es conectarlo con un primer dispositivo en el loop de efectos de dicho amplificador. Muchos otros noise gates se conectan con el método de cuatro cables, esto quiere decir que vas a silenciar ruidos en dos lugares diferentes de la cadena de audio. Lo ideal es que primero silencias ruido inmediatamente después de la guitarra, es decir, guitarra noise gate. Esto te permite silenciar todos los ruidos que provienen de tu guitarra, que a veces suelen ser muy prominentes debido al uso de micrófono simple bobina. La segunda etapa de supresión de ruidos la vas a tener que conectar luego del último pedal de distorsión, si vas sobre el canal limpio de un amplificador, o como primer dispositivo en el loop de efectos de un amplificador si la distorsión sale de tu amplificador. Luego lo único que te queda por hacer es configurar el threshold de tu supresor de ruidos para que opere de la manera correcta y saque absolutamente todos los ruidos sin modificar tu audio original. Espero que después de esta breve explicación ya sepas conectar y setear tu noise gate de manera adecuada para que no altere tu sonido original de forma alguna y tengas el nivel de reducción de ruidos deseado. Si este video te resultó útil, no olvides dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.